Hola a todos gente, soy Hussor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y no captura de generación 0. Venga gente, continuamos justo donde lo dejamos, seguimos con la misión, que es lo que ocurrió a la defensa desesperada, que es lo que ocurrió a los dos soldados. Estamos intentando averiguarlo, pero, uff, hay muchos enemigos aquí. Por lo menos tengo un arma bastante potente. Pero claro, contra el gran andullón este, se me complica un poco la vida. Y pasar para allá. ¿Combate inicial me va a atacar este gigante o no? Ante la duda me meto aquí, a ver si no me ve. Creo que no me ha visto el grande, me vio el perrito. No puedo pasar por aquí, es que no me deja. No me deja. ¿Y cómo paso yo? Voy a tener que destruir a ese tío. Uff, estoy escapando loco, tío. Estoy escapando loco. Voy a quitarme todos los sentinelas pequeños y luego ya voy a por el grande. Voy a tener que cargar más este grande, ¿verdad? Creo que oigo... Creo que oigo el dron, ¿no? Vamos a meternos por aquí, a ver si puedo subir. El dron está lejos, ¿eh? Mira, hay otro perrito, pero vamos a dejar... A ver, no, por aquí no puedo hacer nada aquí. Acabo de meterme en la trampa. Y el perrito, ¿dónde está? Voy a tener que dar un rodeo e irme por allá. Es que si me pongo a combatir va a venir el dron, tío. Y el dron sí que me lo va a complicar todo, tío. ¿Dónde está el dron? No, 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 no. ¿Me vio? No. Que si me pongo a matar ahora aquí... Solo queda este perrito, me da, ¿eh? Por aquí cerca está el dron, el dron gigante. No lo veo. Pero se oye cerca, tío. Vamos a subir aquí, entonces. El perrito, si puedo, me lo cargo. No sé dónde está. Menos mal que estos no tienen... No son muy buenos en lo que es observación. Son malillas. Madre de Dios, todo lo que hay aquí. Vamos a ver. Misión completada, defensa desesperada. O sea, averiguar era ver los cadáveres. Que ya lo había visto desde el otro lado. Me queda ver. Ah, ya desapareció la misión. ¿Era esto nada más? Vale, y entonces ¿A dónde voy ahora, tío? Me vendría bien Esto debería explorarlo, esto de aquí, ¿sabes? Y luego ir a este punto Vamos a ir ahí, venga Es por ahí ¿Puedo escapar por aquí? ¿No? No puedo saltar la valla ¿Está bien? Vale, mira, de puta madre Me acabo de pegar un gol Vale, ¿dónde está el capullo? ¿Lo acabo de perder, en serio? A mí lo ve Mierda Me descubrió, ¿no? No, está en alerta Pero no me llegó a descubrir Vale, vamos a intentar cargar Eh, se echó a correr ¿Dónde está? No lo veo Bueno Lo importante es que se quito de mi camino Seguimos Va, mira el drone, ya lo veo Vale, le oigo al perrito Vale, yo sigo lo mío Creo que a donde voy hay más enemigos Madre mía Por aquí había un movimiento enemigo Me parece Y no acabó el combate No se oye nada ahora, eh Habrá acabado el combate Vale, oigo otro drone Vale, voy a seguir explorando por aquí Porque esta zona Igual tiene las misiones Esta o esta, ¿sabes? Pues ya exploraremos todo lo demás Nos queda esa zona Vamos a intentar A ver si lo averiguamos ¿Eso qué es? Vale, un avión que cayó Eh, hay humo Eso significa que está señalizado ¿Será ahí la misión? Vamos a acercarnos un poco A ver Ahora se acabó el combate Si sea lo que sea, termina Lo que existan son los drones Madre mía Imagínate hacer esto de verdad O sea, reptar es imposible O sea, reptar por aquí es imposible No porque es un videojuego Pero esto Reptar por donde estoy yendo Es imposible Mira, ahí el drone Me puede ver, ¿eh? Vamos a acercarme un poco más al avión A ver Me da que aquí no hay nada Yo creo que ya la distancia que estoy Era para haber salido El icono azul Pero claro Como vi la columna de humo Digo, coño A lo mejor Está ahí por algo ¿Sabes? Es una señal Vamos a ver Ahí hay un búnker Vamos a acercarme al avión A ver si me ha marcado Ya era para haberlo marcado Vale, ni nada Esto está Está más que claro Ahí hay nada Iré al búnker Echar un vistazo A ver, tío Está cerca Creo que me vale la pena Ir a mirar Lo que pasa es que este capullo Me va a ver Si me echo correr El búnker está ¿Dónde está el búnker? Lo vi ahora mismo Era aquí, ¿no? A ver Uy, aquí se oye mucho Mucho jaleo Vale, hay un drone A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Pero esto está destruido No hay nada aquí dentro ¿No? Tío, cuántos hay, tío En serio Hay tres ¿Qué pasa, tío? Vale, ¿y esa dónde va? ¿Esta dónde va? Tiene electricidad Vale, aquí no puedo hacer nada Que no me marca nada Entonces, ¿no? Ahora vamos a seguir A lo que marca en el mapa Vamos a intentar llegar ahí ¿Qué me ven, tío? ¿De dónde están? Están muy lejos No deberían de poder verme, tío Es injusto esto, tío Me obligan a ir restando A todos lados No lo veo, tío Si yo no lo veo Él no debería de poderme ver a mí Pero bueno, está tan alto Están alto Y los sensores No tienen nada que ver Con nuestro sentido Enemigos Están respawnando enemigos Estoy oyendo perros Se oyen perros Oigo perros Bueno, el dron Debería de haberlos descubierto Si están por aquí cerca Ay, Dios mío ¿Debería de haberlos descubierto? 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 ¡Madre mía! Misiones 1 Pero esto está hecho ya O sea, ya llegué aquí Vale, pues Vamos a ir aquí entonces A este refugio Vámonos a este refugio Pero el camino para entrar Es este O sea, yo por ahí no puedo ir No tengo más remedio que marcar aquí Vamos a ir por ahí Vamos a ir a ese refugio A desbloquear ese refugio Para tener una zona por donde mover No sabe Porque el refugio más cercano Me queda lejos Vamos aquí Vamos explorando esta zona Y vamos siguiendo Seguimos subiendo No me cuenta la misión Como que la hice No, no me contó Aquí tiene que haber alguna misión Que me he dejado atrás Pero no la encuentro Revisé todas las casas De todas maneras Volveremos Volveremos Lo vamos a dejar pendiente Pero volveremos Vamos a ir desbloqueando Refugios alrededor Para podernos mover Con más Como fácil Pero me ha hecho de menos Esas dos misiones Que no son de la principal O sea, la misión principal No te la puedo dejar atrás Porque siempre está desbloqueada Cuando haces una Pasas a la siguiente Esto no te la puedo dejar atrás Se va desbloqueando Haciendo misión principal Las demás Esto seguro que son dos secundarias Que pueden estar Hasta bugueadas Y no salirme O salir más adelante Ya veremos A ver Estoy llegando Vale, tengo que evitar caer ahí Porque esto es agua ¿Dónde está el acceso, tío? ¿Por aquí? ¿Veis a tomar por culo Que cerca está, tío? No me puedo creer Que me vaya a acabar Descubriendo, tío Vale, tengo que llegar Hasta Ahí delante A esa zona de Ahí tengo que llegar Ahí 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 es que no me puedo levantar para correr la verdad es que esto es un poco agobiante pero bueno también es emocionante no estar escapando de los enemigos pero se pasan no hay necesidad de este acoso constante déjame déjame mover un poco que igual si tuviera dardo de pirateo a lo mejor puedo hacer algo contra ello no sé si me estoy metiendo por el camino mal o qué con cuidadito aquí esto es un camino ahora voy a llegar a un camino creo que es un camino vale perfecto ahora seguimos el camino hasta llegar al refugio tengo camino en un cacho madre mía lo oigo pero creo que está por aquí por esta zona madre mía ¿ese es el refugio? ¿eso de ahí? no está muy lejos de eso ¿no? no está lejos del refugio pero no creo que sea eso tiene que ser algo más es que si no no me puedo defender de esta mierda dejó de oírse voy a dar por ello que cuando no se oyen no me ven a ver a ver ¿dónde está? no lo veo el refugio todavía tío tengo que seguir por el camino porque me voy a caer el agua ¿esto qué es aquí? ¿esto no aparece en el mapa? hostia no me aparece nada en el mapa hay cosas que no están señalizadas vamos primero al refugio desapareció otra persona yo cuando deja de sonar vamos a intentar correr porque me dejamos cerca que si no no puedo no hay manera tío de moverse aquí coches no hay enemigo ¿no? vale ¿y dónde está el refugio? no me jodas que es un falo de estos tíos pero esto es una mierda de refugio pero esto es una mierda de refugio no se supone no se supone que había aquí para desmontar cosas vamos a subir a ver mira otro plano de puta madre no hay para desmontar nada aquí vaya mierda bueno como no hay para desmontar nada voy a irme yo a un sitio a desmontar pues ya tengo un refugio aquí vamos a ver un sitio donde puedo desmontar no aquí no puedo aquí me vamos a ir aquí para desmontar y quitarme material estoy a tope de peso tío ni más remedio que hacer estas cosas a veces a ver eh ¿dónde está aquí? esto me lo llevo todo 54.590 yo me voy a quitarme vale vale este no este tampoco esto lo guardo esto lo guardamos aquí a ver ¿dónde está el el baúl? esto lo dejamos esto todo aquí esto lo podemos guardar 4 quitando peso esto lo guardo todo vale guardamos esto esto que quiera que nos quita bastante peso vámonos entonces al sitio a ver estamos aquí en el faro vámonos al faro luego vamos a ir al siguiente refugio a ver y de paso pasamos por la zona que vi antes la especie de campamento eso ahora car eric siempre cerca de los refugios hay drones o sea de zona segura han pasado a ser zonas inseguras vamos a tumbarnos completamente al suelo aquí es importantísimo tener todos los refugios que puede bloquear para moverte mover porque los drones no paran de tocar y yo no sé si me pille con el faro porque está con un foco ahí buscando si me pille me detecta da igual como esté vamos a quitar esto de aquí viene para acá otra vez es ridículo no estoy siguiendo este seguir no lo estaba siguiendo y casi me doy la vuelta para buscar uno que ya estaba buscado a ver por aquí había un campamento no sé dónde está qué pesadilla oigo tropas de tierra unidad de tierra acabo de oír madre mía a ver todavía estoy lejos bastante es que si no si no puedo correr no voy a avanzar nada mira dónde está el capullo todavía cuánto cuánto están ellos no sé qué tramo es tan es demasiado es una barbaridad lo que revisan esos tíos la zona que vigilen es una barbaridad vale ah un barco vale estoy llegando está todo lleno de barco mira aquí está el campamento que está buscando vamos a hallar un vistazo a ver un arma un arma y un coleccionable zona de aterrizaje Boris lo marcó vale pero no son de aterrizaje son zonas de bueno donde donde llegaron estos robots vale se oye maquinaria pesada estoy en disparos hay combates aquí cerca a ver ah se puede entrar a los barcos no verdad se puede entrar a los barcos a ver sería un puntazo poder entrar pero me da que no me da que vamos a intentarlo a ver hostia que se puede entrar a los barcos tío vale ya no se puede entrar más acabo de entrar en la bodega de un barco tío no se puede entrar 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 Se lo cojo a los explosivos Madre de Dios Vale, vamos para allá Hay combates Donde voy Pero yo creo que cuando llegue Ya habrá acabado todo Dios, como están disparando ahí Madre de Dios Madre de Dios La hostia ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Es increíble cómo lo acosan Tío, cómo acosan al gigante Y lo van a acabar destruyendo Es increíble Tío, no tienen miedo a nada Bueno, son robots Bueno, son robots No tienen que tener miedo Atacan sin... Sin preocupar Vale, ahora este va por él Uf, son perretes Son perretes Vale, si yo sigo por el camino Y me dejo a los enemigos Todas vosotras, ¿no? Pero este capullo me va a ver ¿Dónde está? Está aquí mismo, tío Para aquí Madre de Dios Menuda guerra Yo voy a... Me vieron, me vieron Que no vengan a por mí ¿Dónde está el refugio? ¿En esas casas de ahí, no? Vale, espero que no vengan a por mí Vale, ¿cómo entro yo aquí? Va, ¿puedo cruzar esto? El refugio está ahí, ¿eh? ¿Esta? Madre mía, vámonos de ahí Vámonos Este refugio Ah, que todavía hay que seguir avanzando ¡Ay! Bueno, por aquí vamos, obviamente Vamos a alejarnos de aquí mismo Es este, ¿no? Vale, estupendo, tío Otro refugio ¡Qué puta madre! ¡Uf! Vale Bueno, ahora me pondré a clasificar todo, gente Y le voy a dejar el capítulo Que estamos aquí Pero Me tengo la duda de esto De esta zona de aquí, ¿ves? Esta de aquí Hay dos misiones ahí Que hemos tenido Que dejar Puedo volver cuando quiera Pero hay que acordarse De que esto lo hemos dejado Ahora, desde aquí Desde aquí Mi intención El próximo capítulo Es ir a este refugio de aquí Y hacer estas misiones de aquí De estas de por aquí ¿Vale? Luego tengo estos refugios de comodín Para moverme Y volver aquí Aquí, ¿qué volver, eh? Pero vamos a intentar Hacer todo este sector ¿Vale? Supongo que aquí ¿Esto qué es la salida? Misión principal Bueno, haremos todo eso por ahí Toda esta zona de aquí ¿Vale? Todo esto por ahí ¿Vale? Y esto voy a intentar A volver Por aquí Dos misiones que se me han quedado atrás Vamos a ver Porque creo que lo he revisado todo Creo que lo he revisado todo Y no me saltó Igual están por aquí Por esta zona de aquí ¿Vale? Bueno, gente Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Voy a hacerlo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós